Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, kiss me forever Each time I cling to your keys I hear music divine Y bésame, bésame mucho Call me my darling and say that you're always being mine Ok, now guys, if you're feeling good, help me with your hands, like this, come on Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, kiss me forever Como si fuera esta noche la última vez Y bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Que tengo miedo a perderte Y perderte Después 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 Yeah